La delincuencia en Nueva Trego en Reguach, el más reciente caso de hurto, se registró en una oficina de ventas de productos Nestlé, donde dos antisociales incursionaron y se llevaron elementos de valor y hasta productos. El asalto se registró en un local ubicado en la calle 10 con carrera 17 Barrio José Antonio Balán, donde los sujetos ingresaron tranquilamente y pese a que estaban siendo grabados en las cámaras de seguridad, intimidaron a los presentes con arma de fuego y se tomaron todo el tiempo para cometer el robo. Si no se pudo conocer, los ladrones lograron llevarse un computador portátil, seis celulares y productos alimenticios de la empresa. Luego huyeron con rumbo desconocido. Los vecinos del Barrio José Antonio Balán exigen a las autoridades acciones contundentes ante estas acciones que se están presentando en varios sectores, donde están cansados de los constantes atracos que están acabando con la tranquilidad de la gente.